¡Aplausos! 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 ¡Vamos, Marto! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Venga, Carlos! ¡Cántame por sevillanas con mis almas y maridos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga! 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 ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Bravo! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos!